Dios te salve María El rocío señora Luna, sol, norte y guía Y pastora celestial Dios te salve María Todo el pueblo te adora Y repite a por fría Como tú no hay otra igual Olé, 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 olé Orro, yo quiero morir a cantarle a Davide con fe, por un olé. Orro, yo quiero morir a cantarle a Davide con fe, por un olé. Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu pie noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virgina. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Al vacío yo quiero volver, a cantarle a la mía y con fe con un olé. A Rocío yo quiero volver a cantarle a la vida y con fe por un ole Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. A los míos yo quiero comer, para cantarle a la piel. Olé, 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 olé. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y sudar con tus sudores, enviagado en el perfume, de la marina y sus flores, de la marina y sus flores, besar la frente arrugada, de la vieja monteña, y ser viento y barruada, de la vieja marina. ¡Gracias por ver! 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 Vuelve a quererme, ya verás como veo, vuelve a quererme, ya verás como veo, de adorrecerme. Vuelve a quererme Vuelve a quererme, ya verás como veo, de adorrecerme. Vuelve a quererme, ya debajo te has metido, la promesa cumplirá, tú la cumplirás. Ya debajo te has metido, la promesa cumplirá, y la bien de Rocío sobre tu hombro está. En tu hombro está, amor y fe verdadero sueño hecho realidad, la cara pega al costero y la mano en el bará. Es el lunes de Rocío, en arena, sol y flores, en arena, sol y flores, enviando te sentí a Rocío de mis amores. De la bien me sacaron que ya fuerzas no tenía, fuerzas no tenía. De la bien me sacaron que ya fuerzas no tenía, los ojos se me nublaron que respirar no podía. Yo ya no podía, un temor en la garganta de la pena que sentía, surto de llanto en mi cara y el hombro no me dolía. Es el lunes de Rocío, en arena, sol y flores, en arena, sol y flores, enviando te sentí a Rocío de mis amores. La bien se va alejando por otro hombro, Mesías, hombro la Mesías. La bien se va alejando por otro hombro, Mesías, mientras se la van llevando, que tristeza, madre mía. Madre mía, y el papá o en los sudores que de llevar te tenía, otra vez a tus varales con rabia yo me corría. Es el lunes de Rocío, en arena, sol y flores, en arena, sol y flores, enviando te sentí a Rocío de mis amores. No puede ser Rocío, en arena, sol y flores, en arena, sol y flores. En la laguna, los caballos marimeños, en una noche de luna, los caballos marimeños, en una noche de luna. Si usted no ha visto esa cosa, aunque sea ya divertido, aunque sea ya divertido, usted no ha visto la fiesta, pero no ha visto Rocío. No puede ser Rocío, quien no ha visto a la pastora, quien no ha visto a la pastora, en una tarde de invierno, cuando está la ermita sola, en una tarde de invierno, cuando está la ermita sola. Si usted no ha visto esa cosa, aunque sea ya divertido, aunque sea ya divertido, usted no ha visto la fiesta, pero no ha visto Rocío. No puede ser Rocío, quien no fue por los caminos. No puede ser Rocío, quien no fue por los caminos. Que no fue por los caminos, ni vivió el carro por dentro, ni comió bajo los vinos Ni vivió el carro por dentro, ni comió bajo los vinos Si usted no ha visto estas cosas, aunque se haya divertido, aunque se haya divertido Usted no ha visto la fiesta, pero no ha visto los vinos No puede ser rociero, que el novio sabe la estampa Que el novio sabe la estampa, sacando los albonteños, la vie rompiendo la alba Sacando los albonteños, la vie rompiendo la alba Si usted no ha visto estas cosas, aunque se haya divertido, aunque se haya divertido Usted no ha visto la fiesta, pero no ha visto los vinos Siempre me dice lo mismo, y todos los años igual Siempre me dice lo mismo, y todos los años igual Siempre me dice lo mismo, y todos los años igual Y todos los años igual, y cuando llega Rocío, todo el camino y se va Y cuando llega Rocío, todo el camino y se va Que se va pa' Rocío, que se va, que se fue, y yo que ya la he calao Me encontré en Villa Manrique, me dijo la puñetera Me dijo la puñetera Me dijo la puñetera Me encontré en Villa Manrique, me dijo la puñetera 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 Yo no me vuelvo pa' atrás, aunque a ti mismo me muera Que se va pa' Rocío, que se va, que se fue, y yo que ya la he calao Todo el camino también, y tiro por otro lado Antes que llegue Rocío, se le quitan todos los males Se le quitan todos los males Se le quitan todos los males Y cambia la medicina a contra